Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo que le sigáis dando a la serie, muchas gracias a todos por todos los likes, le das y todas esas cosas maravillosas Y hoy nos vamos a ir un poco de caza, aventura e investigación Porque quiero empezar con el tema de lo que viene siendo el Soundcraft, aquí tengo ya las cosillas del Soundcraft Y necesito cuero, necesito bastante cuero porque tengo que hacer librerías, bueno libros y librería, una librería Y también necesito claro para las librerías caña de azúcar y me he dado cuenta de que no tengo, no tengo caña de azúcar, no tengo, no tengo Entonces tengo que ir a buscar caña de azúcar, a ver si la encuentro porque la verdad, mira ahí hay vacas Porque la verdad es que con el tiempo que llevo aquí ya, pues nunca he visto Uy, hay un montón de vacas, madre mía el viaje que le he dado Oye, estas paladas, pues no está mal, eh Lo que pasa es que claro, luego vienen las mantis y me dicen que sí, que sí, que me vas a matar a mí, una porra Entonces claro, pues me matan las mantis Pero la caña de azúcar, oh Es un misterio el efecto que en el cerdo tendrá Es que soy el asesino de las vacas El tótem del Soundcraft Vamos a dejarlo aquí Lo voy a marcar por si acaso, ¿vale? Vamos a poner aquí Tótem Ok, voy a comer Se oscurece el día, mira, si me meto aquí es como No, mira que cielo más azul, más bonito Esto parece un cielo de verdad, ¿no? En algunas, bueno, y aquí ya es como Ah, más clarito todavía Que no me des el culo, que te mato 15 de cuero, ¿vale? Me parece muy correcto todo Ahí hay más vacas Oh, aquí hay tela de araña ¿Y esto qué significa? Pues significa Que acabo de romper un super mega árbol Y aquí hay un cofre ¡Toma! ¡Toma! Estas grafas me las voy a llevar porque algún día me las puedo poner, ¿sabes? Esta madera me la voy a llevar por amor al arte Por amor al arte Me llevo toda la madera Casi sin tocarte Vale, a ver Sigo necesitando caña, caña de azúcar Bueno, caña de azúcar es bambú Sí, caña de azúcar Siempre llamo bambú ¡Calamardos! Los necesito Los necesito Para craftear Morite calamardo Ay, que me estoy convirtiendo en uno de ellos Espérate, espérate, boludo ¿Qué es esto? ¡Ataque squid, hijo de fruta! ¡Ey, qué me pasa! ¡Ey, que no tengo burbujas! Claro, porque soy un calamar El mardito calamar No necesita oxígeno para nadar Vale, vale Voy a subir Con la karma Se lo toma el calamar Porque el calamar es lento Para esas cosas Pero bien No con calma, ¿eh? Nadie dijo que tuviéramos prisa Pero claro, me tengo que convertir otra vez Porque si salgo Vale, ahí hay cosas maliciosas Las veo Voy a convertirme en sariña En el cerdo otra vez Porque ahí hay algo Eso tiene pinta de que te mete un rabazo Rabazo de rabo Y te revienta Son como Cocodrilos con cresta Camaleones acuático Tienen pinta de ser muy malos Mira, bambú Bambú, bambú Yo le doy bambú Bambú ¡Uh, un silver! Del Soundcraft Sí, sí, sí ¡Uh, cuántas novias hay por aquí! Os podría matar a todas No, tranquila Uy, ¿esto por qué está suspendido? Suspendido de empleo y sueldo ¡Hala! Toma a mí ¿No la agarra? Sí, 14 La vi ahí a última hora ¡Ay, chica! ¡Qué bañador más feo tienes! Es un bikini mío amarillo Muy extraño, ¿no? Saca para allá Bueno, porque hay mucha gente aquí Que si no te mataba ¿Qué pensabais? ¿Qué pensabais? ¡Otra vaca! ¡Muele! ¡Oh! ¿Qué lleva? Es un castillo en la cabeza Igual en una corona ¡Oh! El sombrero de obrero Esto me lo quedo yo Vamos a ver una cosa ¿Qué quieres que te diga? Fez Esto no sé lo que es Es una cosa muy... Heart Esto está mola Este mola Heart hat Este también, tío ¡Cómo mola este! Uy, este demasiado Me quita toda la persona La pechona Esto tampoco Este, este, este Este es como Para la parte Para lo del Soundcraft Es como que mola, ¿no? Es el sombrero lechicero Mola Esto lo acabo de ver Y me lo voy a llevar El sombrero lechicero Me mola Va a encontrar un poquito más de caña A lo mejor, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo sitio Me voy a comer esto Este, guau Este, guau ¿Qué dejo? Las flores amarillas, tío Me voy a comer esto A ver qué me da Mana bean No me ha dado nada Fíjate tú qué cosas A veces estas mana beans Te dan efectos secundarios Buenos o malos Nunca se sabe hasta que te la comes Y... Y en esta ocasión Me dijo que... ¡Oh! Silver Que ni para ti ni para mí Esa silver Bueno, quicksilvers Nos valen para hacer Un montón de cosas Del... Del foundcraft ¡Oh! Otro árbol de estos Yo le doy bambú ¡Ah! Qué cacola Bueno, mira Esto Me lo voy a llevar Por aquello de que me lo voy a llevar Voy a dejar esto Porque no quiero más madera Y sí, hasta tengo una Qué de vacas hay aquí, eh ¡Uh! Mirad Esto es una zona muy chunga Del foundcraft Que esto incluso puede llegar A envenenarte Si pasas mucho tiempo aquí ¡Uy! Mira, mira ¿Ves a qué suena? Está todo el asco Pues esto llega un momento En el que te puede hacer Efectos extraños Y te vuelves así como un loco Y caminas para donde tú no quieres Y te haces saltar Y te elevan el aire Y te... Bueno Unas paranoias Es como un sueño malo ¿Sabes? Pero malo que flipas, eh Malo, muy malo Mira cuánto petróleo hay ahí Mira el cielo cómo cambia Estoy aquí Es como lo veo todo lila ¡Uy, Dios mío! Un poco... No sé, así raro Sí, me la estoy jugando Pasando por aquí No pasa nada Es que he visto aquí Un poquito de... De esto Y lo quiero para mí Muy bien, gracias Un poquito por aquí Allí hay más Mira, mira Mira cómo suena Mira qué asco Está todo el asco Está todo el asco No estoy infectada, ¿no? Vale, me voy allí No me gusta nada Que se ponga el cielo lila, tío Es como que parece Que se va a hacer de noche Y me acongojo Vale Mira, pedazo de árbol Pedazo de cacho De trozo de árbol Y ahora me voy a convertir En volvoreta Mariposa Volvoreta es Mariposa en gallego, ¿vale? ¿A qué es bonito volvoreta? Es bonito, ¿verdad? Sabéis que soy gallega Soy de pigo Pero... La madre equiparía el árbol Pero no... Claro, en los vídeos hablo en español Para que me entendáis todos Y no tendría ningún sentido Y en mi vida Habitualmente también Hablo español Simplemente con mi abueliña Que mi abuelita Habla gallego a veces Y entonces pues hablo A gallego con ella Bueno, venga, va Entonces te rías Aparte vamos a volar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Aquí me podría hacer Tranquilamente Un caserapio aquí arriba ¿Entiendes? Un caserapio Que te deja sin sentido Lo que pasa Que tengo unas vistas Al petróleo muy feas Pero yo volando Voy volando Vengo y voy para mi casa Que la tengo muy lejos Me he metido un paseo Muy interesante Pero tengo Mira, soy un pájaro Tengo Saco de tinta Tengo una pluma Por lo menos Mira, algo es algo Tengo Bien Bien Vale Y caña Que no la encontraba Eso todo Me viene muy bien Muy bien Mira otro pedazo de árbol Ahí construyéndose Esta zona Debería de marcarla Incluso Porque es una zona A zaum A un Un za Bueno, que tiene cosas El zauncraft Es que es una palabra Muy complicada De decir Un zauncraftada Zauncraftada No Es que no queda bien Claro Y esta aquí es otra zona También zauncraftada Porque se nota en el árbol Mira, el árbol es lila También podría ser Para muchos de vosotros Que sois seguidores de Vegetta Podría ser una zona Avegettada Porque claro Vegetta es un poco lila O sea, lila Que le gusta lila Quiero decir, no En su logo Y todo esto Es lila No, no sé Digo yo Uy, que zona más chuli Esta Para vivir Es que vivo aquí Mira que pedazo de árbol Aquí me voy a hacer La casa al verano Ya veréis ya Bueno, espero no tener Una mantis aquí Esperándome No, no No hay pájaros Solo Me pongo aquí en el suelo Me camuflo Otra vez en Spider cerdo Tío, tiene una vaca Y una oveja También aquí Que no tiene posibilidades Ninguna ¿Por qué? ¿En qué momento de tu vida Te quieres convertir en vaca, tío? Va, que te ordeye la leche ¡Hala! Que brutos sois Si es que Que no, que vengas Fuera las flores amarillas Nadie quiere las flores amarillas ¿Quién quiere las flores amarillas? Nadie quiere las flores amarillas A ver Te quedan ocho Ole tú Espérate Bueno, da igual Va Vamos a guardar cosas aquí Vamos a pillar dos lingotes De estos Arre ¡Mio, mio! Hazme caso, ratón Dos lingotes ¡Ordénate! Dios mío Tengo tanta miel de aquí Es imposible esto, eh Esto lo voy a dejar por aquí Esto, mira, no Esto lo voy a poner aquí También, ¿sabes? Las cosas del found craft Por aquí Esto no es del found craft Es del forestry Pero lo vamos a poner aquí Son tipos de abejas diferentes Esto todavía lo tengo que estudiar, ¿vale? No os voy a engañar Lo tengo que estudiar Porque estoy un poco Paradita con estas cosas Pero poco a poco, ¿vale? Poco a poco Brote de gritwood Se llaman los árboles estos Para los que no lo sabíais Tampoco lo sabía Ah, y las gafas estas Las voy a dejar también Porque para qué las quiero llevar conmigo Para nada Pues claro A ver Necesito también ir a la mina Un momento Sácate, pájaro Oye, yo estoy pensando Uy, uy, uy Me ha crecido esta patata Y la voy a poner aquí ya A que se regenere Y he estado pensando Que a lo mejor yo Esto que me como Este pájaro Lo pasa mal Sufre A lo mejor Efectivamente Efectivamente Lo puedo plantar aquí Porque yo probé a plantarlo aquí Me decía No puedes, no puedes Pero si lo puedo plantar aquí Es una buena idea Qué idea Gran idea La, 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 la Qué idea Voy a mear Un poco de experiencia Tengo una casa de mierda Tengo una casa de mierda Yo lo sé Que yo lo, yo Yo lo sé Pero poco a poco Tiempo al tiempo Tendremos una casa Un poco más mejor Vale Esto también Tengo de esto Tengo de esto Tengo madera Un montón de materia Así que vamos a hacer Ya para empezar Coger aquí un poco de esto Hacer una poca de palos Con cuatro me llegan Hacer así Y hacer así Necesito dos de esto Esto qué es Estos son Iron Nuggets Y estos son Capas de hierro Esto vale para ser Una varita mágica ¿Por qué tú hablar como rusa o mora? No sé ¿Me salió? Bueno a ver Entonces Ahora lo que necesito Es hacer Libros Seis Perfecto No Otro más Nueve Bien Creo que me llegan Madera Madera, madera No me llega esta madera Púntate Así Y voy a hacer una librerida ¿Para qué? Pues ahora os lo explico Hacemos así Tres libros Tres libros Una librerida Así Pim, pam Pim, pam Pim Piri, pi, 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 pi Ya está Estoy un poco torpe hoy Con los dedos Parece que no sé Hacer cosas Entonces Pillamos esto Esto lo guardamos aquí también Porque no hace falta Esto lo voy a plantar un poco Como que la mitad Así A lo loco, a lo loco, a lo loco A lo loco se vive mejor Entonces Si yo ¿Qué te pasa? Pájaro Espérate que voy a plantar un poco de esto aquí Está sufriéndose Voy a hacer una cosa maravillosa Para que lo veáis Si yo hago así Expando aquí Me cachis Uh, lagazo No, con madera No, con tierra Quiero que el agua Ahí está Ahí está Si quiero plantar aquí un poco de esto ¿Sabes? Para que crezca Si escucháis un ruido de fondo Así como de Alguien taladrando Es mi vecino Que siga irándolo todo el pobre Bueno, en tema Soundcraft ¿No? Soundcraft Una librería en el suelo Y hacemos Con la varita máquina ¡Cling! Y atención Conseguimos el Soundcraft O el Soundmonomicon Perdón El Soundmonomicon Será el libro En el que podemos Descubrir Por las cosas que vamos haciendo Que vamos descubriendo Pues De esta magia Golems Artefactos Esto es lo más importante Bueno, que se me ha quedado pillado esto Al abrir el Soundmonomicon Voy a volver a abrirlo Que os sigo explicando Aquí en información básica Como vemos Tenemos aquí Pues por ejemplo Árboles y plantas Y nos explica un poco Todo el tema De De lo que podemos encontrar Por el mundo Entonces vamos a ir atrás Ahí Vamos a ir por ejemplo A yo que sé Pues yo que sé Pues esto Research Search Aquí tenemos El No me acuerdo Como se llamaba esto ¿Lo pone en algún sitio? El Soundmonometer Efectivamente Creo que le llamamos Soundmonometer Al Soundmonomicon Como hace un momento además Esto nos va A venir bien Para investigar Que tipo de De Tenemos que hacer esto también Que tipo de Material Está Bueno De que tipos de material Está compuesto Cada ítem ¿No? Por decirlo de alguna manera Entonces Lo siguiente que vamos a hacer En Soundcraft Es una pluma Bueno primero tenemos que hacer Me parece esto Tenemos que hacer esto Que tengo tinta de calamar plumas No tengo botella Pero no pasa nada Porque esto lo hacemos así Pim, 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 pim Tenemos de todo Tengo de todo papi Tengo de todo papi Tengo de todo Aquí no Que decepción La tinta Yo había pillado calamardos No Los tengo Encima de aquí Míralos Muy bien Vale Plumas Bien Arcilla Yo no sé Donde tengo arcilla Yo creo Bueno yo tengo aquí cristales No hacen falta tres Voy a ver si tengo arcilla Aquí dentro Porque si no Voy a tener que apurar arcilla Tócate la masilla No tengo arcilla tío En serio Tengo arcilla Dios mío Dios mío Es que yo pensé que lo había pillado Porque os explico lo que me ha pasado Estaba grabando este episodio Un momento antes De empezar a grabar El que estáis viendo Y se me ha quedado pillado Entonces dijo Mira Para seguir donde lo dejé Empiezo otra vez Porque total es tontería Y ahora me estoy arrepintiendo Porque ahora no sé Ni lo que grabé Ni lo que no grabé Boludo Esto es tierra Es piedra Me caches en la marsaladita No pasa nada Voy a poner arcilla En un momentillo Porque aquí ya no tengo arcilla Porque Bueno tengo el mar ahí Malo será Malo será Que cerca el mar Uy mira Más calamardos ¿Qué tiene esto en la cabeza tío? ¿Qué lleva tío? Un baño en la cabeza ¿Pero qué lleva este hombre de gorro? Un baño tío ¿Qué llevas tío? Australia Ah Es un carro del Minecraft ¿Y este? Una tortuga tío Dios mío Dios mío Dios mío Sirve Willyre Vale Vamos para allá Uh Pero tenía que haber azúcar aquí Madre de mi vida Madre de mi hermoso Vamos a poner esto así Vamos a comer Estas vacas son maravillosas Porque sueltan manzanas de oro Y eso no me mola a mi nada Mira Me ha soltado una manzana de oro Yo soy una vaca tío No quiero ser una vaca A ver Aquí tiene que haber A ver si me entiendes Tiene que haber arcilla Hola vaca Vengo a buscar arcilla Me convierto en calamar Y la leo muy parda ¿Eh? Aquí no hay arcilla Chicos Ay Qué vida más triste La del cerdo Que nunca encuentro lo que busca Es triste Pero cierto Y seguro que tenía en casa Y me estáis Dando dislike Pues no la he visto Mira arcilla Ya está Don't you worry Don't you worry Don't you worry Now Porque yo ya la he encontrado Don't you worry Don't you Mira que bonito es este sitio ¿Sabes? Hay un cabo ahí Y aquí hay una lagunita Es maravilloso Es maravilloso Y es que tengo una zona Perfecta ¿Eh? En mi casa Tengo una zona perfecta En mi casa Bato Let's go Together To the top No quiero mantis religiosas No quiero No, no, no No quiero Tengo que romper Todo esta mierda Tío Porque esto De aquí Salen las malditas hormigas Y son un estorbo Que flipas Yo juraría haber visto Otro Míralo Ya está A la afuera ¡Fuera! Muy bien Mira como ha crecido Esto el maíz Es maravilloso Muy bien Ya tenemos de esto Entonces también Perfecto Sí Bien, bien, bien Entonces le damos A la R R Shift click Uno de estos Bien R Shift click Uno de estos Perfecto Tenemos un Scribentable Bueno, un Scribentable Entonces ahora lo que tenemos que hacer Creo recordar Que era una de estas Entonces tengo que hacer Slabs Tengo que hacer Slabs Shift click Voy a hacerme dos Sí Sí Yo sé así Y esto lo voy a hacer por aquí Luego ya lo quitaré Si eso, ¿sabes? Voy a hacerla aquí Near de mi casa Y las rejuntamos Clang, clang Y al meter esto aquí Pues aquí tenemos Una de estas mesas maravillosas Para descubrir cosas ¿Entiendes? Pero, ¿qué necesito yo ahora? Bueno, podría hacer otra mesa de estas Y si le pongo Mira, por ejemplo Os lo voy a explicar Voy a hacer otra mesa maravillosa de estas Mesa maravillosa Mesa maravillosa Creo que era así A lo mejor ahora voy a meter la pata muchísimo ¿Sabes? Ahí Muchísimo Pero yo creo que era así Si ahora pongo esta mesa Y le pongo una barrita Varita Encima de la mesa Clang, clang Se convierte en otra Otro Dame mi varita En otra Bueno, leches En otro objeto del Soundcraft No me sale la palabra No me sale Y ya está Aquí tengo mucha mierda Esto lo tengo que tirar Todo Esto Esto voy a ayudar conmigo Es que tengo demasiada porquerida encima Mira, la manzana de oro me la voy a llevar Porque nunca se sabe lo que te puede pasar Y aparte también hay vacas Que tienen manzanas de oro encantadas ¿Sabes? Que ya es la repera Sí, sí Así como lo veis Vale, entonces ahora ¿Qué necesito? Bueno, necesito Minerales del Soundcraft ¿Cómo? Comiendo Pero lo voy a caer diciendo De estos tengo de los verdes Pues necesito de todos los colores Para hacer el El Soundmometer Mira Es que es más Creo que aquí viene la receta Está por aquí Soundmometer Soundmometer Está A ver Aquí está No, no aparece Sí, sí, sí ¿Me vale cualquier sharp Oro y cristal? Oh, madre mía Espérate Entonces si me vale esto Tengo dos shards justos además Tengo Oro del que cagó el moro No me preguntéis por qué digo eso Porque es algo que decía siempre mi madre Y yo se lo copio, ¿vale? Pues ya está Y cristal Entonces, ¿cómo decías que era, Sara? Ahora os lo digo otra vez Era Dos shards en el medio cristal Vale Shard Shard En el medio cristal Y dos de oro Toma ya Pues era así Pues yo pensé que tenía que Claro, como han cambiado el soundcraft Lo cambié acá dos por tres Mira, entonces era con esto Y aquí Investigamos Y la hierba me dice que para tu prima El césped El césped me tiene que dar cosas Si dejamos pulsado el kit derecho No tienes conocimientos requeridos para O Hay que investigarlo más adelante La hierba tampoco Vamos a investigar la madera Me dice que para tu prima ¿Y esta madera? Que tampoco Oye, ¿qué pasa con tu bola? Cerdo de mierda Vamos a investigar una orbe Que había por aquí una orbe Mírala Mírala que bien se ve Así se ve mal Así se ve bien A ver si me deje investigar esta orbe No de auro Ahora Ahora he obtenido conocimientos Mmm Y puedo romperlo Y si lo rompo me da cosas Claro, pero es un poco complicado romperlo Cuando Concho de la madre Qué susto me ha dado ¿Lo he pillado todo? Sí He pillado Esencias de agua Y de Y de aire Air Air Imagino que será aire Sí, entonces Al estudiar una orbe de estas Hay cosas que Claro, no nos deja investigarlas Porque tenemos que investigar primero otras El pollo me dice que la hormiga no me va a dejar investigarla Porque es así de chunga la hormiga Pero si me voy a investigar piedra Por ejemplo Ostras, pedí esta caza aquí Se ha perdido Aquí vienen los insectos Y cómo vienen Se van, ¿sabes? Aparecen y desaparecen Sin decirte nada O sea Ni dicen hola Ni dicen adiós Que hacen un Pie para cospero Y salen volando Y nunca mejor dicho Porque son insectos voladores Todos Entonces, por ejemplo Si yo ahora tiro Esto a la basura Porque no lo quiero Si yo ahora tiro aquí Por ejemplo Un poco de sand Al suelo Me deja investigar la sand Ahí está He obtenido, por ejemplo Abajo lo veis De Perditio Y terra Muy bien Señora Elena Ha hecho su labor Fantásticamente Si ahora tiro, por ejemplo Aquí Uno de Aorus Me cago en la hormiga roja Y la madre la trajo Ay Dios Que me estoy convirtiendo En una de ellas Ay Dios mío De mi vida Espérate Quiero volver a ser Un cerdiz hombre Un cerdiz hombre ¿Investigo el lingoteador? Me dice que para tu prima también Que no Claro Es lo que os digo Hay como una serie De pasos a seguir ¿No? Por decirlo de alguna manera Quiero decir No puedo investigar Por ejemplo La gravilla Sin haber Sin haber investigado Pues la tierra Por ejemplo No es un ejemplo Porque no estoy muy segura De si De que Mira He descubierto Saxum De la piedra Del tin No creo que me deja Ah pues si Ah pues mola Porque el forestry Está aquí Metido ¿No? O sea Con el soundcraft ¿Veis? Ahora ya me ha dejado Investigar la tierra Al descubrir la piedra ¿Os habéis dado cuenta? Y me parece que el césped No me va a dejar Efectivamente no Me deja la dirt ¿Y el copper me da algo? Nada Que me dice que Los conocimientos que no los tengo Que soy una lerda Todavía Vamos a poner esto por aquí A ver si encontramos algo más Un poco más investigable Y esto sería ir pasando el tiempo así Por eso os he dicho Que cuanto antes lo hagamos en la serie Mejor ¿No? Porque vamos Vamos obteniendo un poco De conocimiento Y luego nos encontraremos Con cosas que Igual no podríamos estudiar O tenemos que Empezar muy tarde A estudiarles Es un poco coñazo Fijaos Mira ahí he aprendido un montón de cosas Y esto me lo voy a llevar Como son cosas del Soundcraft Pues aprendes un montón Mira el carbón por ejemplo Me tiene que dar Auro O sea fuego ¿Veis? Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos El carbón me da Ignis Entonces Hay que hacer un montón de cosas Del Soundcraft todavía ¿Vale? Yo lo tengo un poco Verde A estas alturas Porque hace mucho tiempo Que no lo uso Pero le voy a meter Un poco de caña Por eso he empezado Obviamente Lo básico Si me lo conocía Pero hay que Me dice que piedra No me detecta el agua No me la detecta ¿Y la grava? La grava sí Ahí he investigado algo El carbón Mira Fijaos Ahora me pone Los minerales que Bueno Los elementos De los que están compuestos Cada ítem Que he investigado Eso me mola Me imagino que la antorcha Ahí está Me da lux Me imagino ¿No? Efectivamente Lux Fuegis ¿Esto qué es? ¿Una hormiga loca De estas? Sí Es una hormiga loca Y yo he metido Aquí abajo Y la verdad es que Las profundidades De esta mina No me ¡Uy! Carajichis Que me caigo Mira Esto me lo podría llevar Pero ya vendré otro día Por él Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Cada vez que nos Encontremos Con algo de Soundcraft Es decir ¡Ay! ¡Ve! ¡Para aquí, para acá! Esto Esto es diamante Anda a la porra ¿Esto lo puede investigar? No se puede Claro Porque es un trolazo Es una troleada Muy gorda ¿Cómo lo vas a poder Investigar nomás? Pues nada chicos Hemos empezado Un poquito más Con Soundcraft ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué susto! Me ha ido hormiga Con lo pequeña Que es y lo grande Que parecía Una hormiga loca Hormiga loca Esto lo podemos Investigar Porque esto es El Soundcraft ¿Que no puedo? Pues me la pico ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¿Y esto? ¿Lo puedo investigar? No, tampoco ¡Ah! Que no se pueda ¡Ah! 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 Que no se puede Saber nada de esto Me ha dicho ¿Sabes? O sea del palo Eres una lerda de mierda ¿Qué vas a saber tú de esto? Esto es demasiado Difícil para que tú Lo comprendas Así que nada chicos Una vez dicho esto Voy a investigar Una hoja de árbol A ver que me dice Que una mielda ¿Y esto? Aún no me deja Investigar nada de madera ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Muerta ¿Y una flor? Que tampoco Pues las rosas Son súper investigables ¿Sabes? Porque voy a investigar Primero la madera Del Soundcraft A lo mejor el problema Es ese ¿Sabes? Esto es madera del Soundcraft Son árboles del Soundcraft Pues tampoco Pues no tengo conocimientos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Lo dejamos ya por aquí Para seguir un poco Más adelante Con todo esto De Soundcraft Sin saber Por donde tenemos que tirar Ahora ya tenemos Un poco de conocimiento Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Ay que hambre tenía Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!